¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Katish. Mira, esta es otra hora del cuento y ya sí me quedo en casa. Y hoy les tengo un cuento espacial. ¡Sí, señores! Hoy nos vamos al espacio porque ya estamos cansados de estar en la Tierra. ¡Nos vamos! ¿Para dónde nos vamos? ¿Para Marte? ¡Yo creo que sí! Para Júpiter. ¡Uy, qué frío! No, no, no. Vamos a Marte, que es más caliente, es más rico. Y allá tenemos un amigo. ¡Ay, sí, 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 sí! Bueno, pues nuestra historia se llama... ¡Tú, Alien, regresa! ¡Sí, sí, sí, sí! Porque ¿se acuerdan de nuestro alien? ¿Se acuerdan de... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mip, Mip, Oji! ¡Pues Mip, Mip, Oji vuelve! ¡Sí, señores! ¡Vuelve y nos va a invitar a su casa! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah! ¡Qué emoción! Pero para eso nos toca leer el cuento. Sí, sí, sí. ¿Están listos para... ¡Tú, Elien, regresa por Garipullita y Tommy Sawyer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Miren todas las cosas que hace Mimipoji! ¡Listo! Pues, ¿cómo les parece que un día tú estabas muy aburrido en la cama esperando a que Katish Mira te contara otro cuento de Mimipoji? Sí, porque tú sabías que él volvía y no había vuelto y pasaban las semanas y no volvía y es que Mimipoji se volvió tu mejor amigo y lo extrañabas tanto Además, ya pensabas que había sido todo parte de tu imaginación pero no, porque un día algo tocó tu ventana ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? fuiste a ver ¡Y adivina quién era! ¡Era Mimipoji! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo saludamos a nuestro amigo? ¡Díganle todos! ¡Hola, Mimipoji! Y Mimipoji nos invitó a jugar Miren, él escribió Play, ¿qué significa jugar? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Vamos a jugar! Entonces, tú corriste donde mamá y donde papá ¡Mami! 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 Que había un reguero de agua ¡Ah! ¡En la cocina! Y papá estaba tratando de arreglarlo ¡Sí, señores! Estaba todo ¡Ah! ¡Muy complicado! ¡No, no, no, no! ¡Qué difícil! Entonces, tu mamá Un poco contrariada Y un poco ocupada Dijo ¡Va, mamá! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve donde quieras! Pero eso sí ¡Regresa a tiempo para cenar! Así que tú Le dijiste ¡Chao, mamá! Y te fuiste Con Mimipoji En su nave espacial Aquí vas tú Y aquí va Mimipoji ¡Miren! Fue el mejor paseo de tu vida ¿Viste los planetas? ¿Viste a la Tierra Por allá donde vivimos? ¡Lejos, lejos! ¡Wow! Y por fin Llegaste ¡Ah! A la Tierra de Mimipoji Miren Aquí estaban los papás Y los hermanos Y ellos Como tienen un idioma especial Te saludaron De manera alienígena ¡Glip! Digan todos ¡Glip! Esa es la forma de saludar De Mimipoji Y de su familia ¡Glip! Y tú lo saludaste de vuelta ¡Glip! Como pueden ver La Tierra Donde él vive Ese planeta Es rojo ¡Oh! Rojo completamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué diferente! ¡Qué genial! Pues sí Entonces Tú Fuiste a conocer Cosas de ese planeta Y nuestro amigo Mimipoji Tenía para ti Algo Diferente Pero similar Que tú querías probar ¿Querrías un poco de Sandía azul? ¿Azul? ¡Oh! 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 ¡Nyum! 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 Pero luego Te ofreció un poco de Arañas para comer ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿De eso? ¡Yo no quiero! ¿Tú sí? ¡Uuuh! ¿Yo sandía azul? Sí como Pero arañas ¡Uuuh! Yo creo que no Y luego Te llevó a Jugar Un poco de Juegos Espaciales ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y tú Sacaste de tu mochila Juegos De la Tierra Los normales Con los que jugamos acá Y le mostraste Un poco de burbujas ¡Uuuh! Que le parecieron Fantásticas a Mimipoji ¡Uuuh! ¡Las burbujas Son geniales! Y luego Sacaste tu Saltarín Y como allá No hay gravedad Pues el saltarín Se fue rebotando Y rebotando Y volaba ¡Y era genial! ¡Bacanísimo! Todo lo que hay allá Es fantástico Y entonces de pronto Decidieron hacer Un fuerte No sé ¿Alguna vez Han construido Como carpas De cobijas Y de almohadas? Pues ellos lo hicieron Y fue completamente Estelar Genial Y maravilloso Y se acostaron A ver Las estrellas ¡Qué divertido! Pero entonces Mimipoji No tenía mucho tiempo Y quería mostrarles Todo el planeta Así que se montaron En unas scooters O en unas patinetas De esas espaciales Y se fueron Y se fueron A dar la vuelta ¡Woohoo! Por supuesto Usando sus cascos De protección Porque no queremos Que nada nos pase ¡Woohoo! Habían cosas Que eran similares Como por ejemplo Estos helados Alienígenas Que se parecen Al carro De los helados Normales Que vemos acá Pero luego Te llevó a un bosque Y bueno Las plantas Eran un poco ¿Diferentes? Miren ¡Qué raras! ¡Oh! Pero estabas pasando La mejor aventura De tu vida Y de pronto Llegaron al colegio Sí El colegio De Mimipoji Era muy extraño Por aquí Los absorbían Y se los chupaban Y ¡FUH! Los lanzaban al colegio Y en el colegio Estaban todos Los amiguitos De Mimipoji Tú Te dolió un poco El estómago Esa sensación extraña Cuando conoces A demasiada gente nueva Como cuando vas a una fiesta Como cuando entras nuevo Al colegio Como cuando entras nuevo A una clase Y tú ¡UH! Tienes que saludar A tanta gente Pero esta vez No solamente era gente Eran aliens De todos los colores Y eso te incomodó Un poquito ¿Verdad? Pero Mimipoji Quería ayudar Así que te invito A la piscina La piscina De Mimipoji Era muy genial Porque allá en Marte La piscina ¡Aaah! Es roja Y parece que es De lava ¡UH! Debe ser muy caliente Y tú Cuando viste Esos brazos De pulpo Como los de Mimipoji Y eso Lleno de fuego Y tan caliente Dijiste Dijiste Mimipoji De la tierra De la tierra Así que No pudiste Jugar Y luego Te invitó A su casa Y cuando se metió Allá adentro ¡Aah! Tú no cabías Porque eras muy grande Así que Las cosas Parecían No estar yendo Tan bien Todo había sido divertido Y ahora Las cosas Comenzaban a salir mal Para rematar Juegos Fueron a jugar Como fútbol A la pelota Utilizando Un cometa Y tú Lo lanzaste Demasiado fuerte Tan fuerte Tan fuerte Que salió volando Por detrás De los planetas Y se convirtió A él Una estrella fugaz Y todos Los aliens Todos los Mimipoyes Que habían allí Estaban tristes Porque ahora No tenían pelota Con qué jugar Y había sido Tu culpa ¡Ay no! Te estabas sintiendo Muy mal ¿Verdad? Pero Mimipoye Se dio cuenta Y tuvo la solución Perfecta Le dio la mano Y te dijo Mimipoye Mimipoye Ochi Todo va a estar bien Porque los amigos Siempre saben Hacerlo sentir A uno mejor Y abrió tu mochila Y sacó Tus burbujas Y comenzó A soplar Y a soplar Y a soplar Y todos los aliens Estaban felices Viendo como Soplaba Y soplaba Y soplaba Y eran tan grandes Las burbujas Que algunos de ellos Cabían dentro De las burbujas Miren Estaban pasando Muy genial Pero se estaba haciendo tarde Y el sol Comenzaba a caer Pronto Sería de noche Así que era hora De regresar a casa Vamos a montarnos En la nave espacial Nuevamente Para que regresemos Rápido 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 A la tierra ¿Cómo hacemos Para regresar a la tierra? Te montas tú acá Mimipolle acá Y nos vamos En la nave espacial ¡Van! 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 El paseo a casa Fue magnífico Y cuando te bajaste De la nave espacial Sabías que no era Una despedida Para siempre Sino Un Hasta luego Y llegaste a casa Y te sentaste a cenar Justo a tiempo Mamá y papá Estaban allí Y les contaste Que habías ido A pasear Alrededor de todo el planeta Luego Cuando te estabas Bañando con mamá Le contaste a mamá Sobre las burbujas Que habían hecho En tú Y Mimipolle Y luego Le contaste a papá Mientras él te leía La historia Sobre los juegos espaciales Que te había presentado Mimipolle Fue un día Fenomenal Y cuando te fuiste A dormir Ya cansado Fue un poco Triste Porque ya extrañabas A Mimipolle Que viste cuenta Que algo maravilloso Llamaba tu atención Allí en la ventana En el espacio En el cielo Mimipolle Te había dejado Una señal Llena de estrellas Que decía Mimipolle Mimipolle Y colorín colorado Este cuento Se ha Terminado Y como les pareció Extrañaban a Mimipolle Yo siempre lo extraño Y entonces Como me parece Tan genial Y yo sé Que les va a gustar Vamos a hacer rápidamente Una nave espacial ¡Listo! Necesitamos Un plato desechable Un papel aluminio Una motita Y unos ojitos Un vaso Transparente Y colbón ¿Listo? Y les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Rápidamente Rápidamente Vamos a poner El papel aluminio Encima Rápidamente Pegaremos Los ojos En nuestra motita Rápido 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 Pegamos ojos Un ojo Dos ojos Tres ojos Le pegamos los ojos Un ojo Dos ojos Y Tres ojos Aquí está nuestro Mimipolle Pero yo voy a usar Uno que ya se le pegaron Los ojos Para esto Y Lo vamos a poner Aquí adentro Le van a pasar Pegamento Al vaso Y Vam 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 Aquí tienen Una nave espacial Con un alien Fenomenal Bye Bye Chao